Y este saludo va para el tío Rodolfo Ortiz Gracias por el apoyo, ánimo Ita mi uko ni bayo Sakachi bushi Nako mi tayo Asa nando sosayo Yuraki winishikasyo Kamantya nando sosayo Pitsi nandiki yo Konyaku xini Janu iyo nako inyushay Javi nyuna kwao Nakona kwenyushayu Konyaku xini Konyaku xini Konyaku xini Konyaku xini Konyaku xini Javi nyuna kwenyushayu Javi nyuna kwenyushu Konyaku xini Javi nyuna kwenyushayu Konyaku xini Konyaku xini Konyaku xini Konyaku xini Konyaku xini Javi ny Mega xini Gracias por ver el video.